¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bonsi, bonsi, bonsi! ¡Jámano aquí muy galoncí! ¡Bonsi, bonsi, bonsi! C'estére la quebrilita rosé Leur Panza con le show zé Je vés y vivir a dos zé Le Panza con le show zé Je vés y vivir a dos zé ¡Vale! Así es a más la más que yo como me Sabo y con tal es múlbe ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bien Buenas! ¡Gracias! ¡Huma! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos. ¡Epa! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sanacu! Es Salomar Garda ¡Nadie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!